Necesitamos su ayuda ¿De qué me hablan? De eso Sospecho que es un rapero Solo hay una forma de saber quién es Pero necesitan la ayuda de mi protegida No me lo van a creer, pero yo sé cómo hablar como ellos ¿Quién es la máscara? Nueva temporada El fenómeno es real Inicia 15 de octubre 8.30 de la noche 9.30 de la noche